Gracias. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alaykum 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 wa barakatuh. Excellent Scientist. After Second World War, immigrants from Arab countries to America became from Excellent Rare Scientists. Yes. As-salamu alaykum. Wa alaykum as-salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hoy continuaremos con la clase que vimos en el texto del día anterior. Inshallah, esta es la parte 3 y dice Ba'da al-Yarbi Arabiyati Taniyati que significa luego de la Segunda Guerra Mundial. As-salamu alaykum. Ba'da al-Mujiruna Inmigrant Inmigrant Ah, yes. Shukra. Bueno, han ido inmigrantes de países al-Baladi países Arabiyati Arabes y la América a América. Mina ulamaí y se han vuelto el mut afina excelentes nadirina científicos. Nadirina what's scientist? Nadirina al-Ulema scientist al-Nadirina rare. Ah, shukra. Al-Ulema oza científicos al-Mumtafina excelentes al-Nadirina al-Nadirina reconocibles. Da'fadari. Assalamu alaykum. Wa alaykum. Pereходim к следующему абзацу в нашем тексте «Утечка мозгов». И следующий абзац у нас такой. بعد после harby войны al-amiyyati mirovoi fanyyati второй после Второй мировой войны эс-bah стали al-muhajiruna иммигранты min al-baladi из стран arabiyyati арабских или Америка в Америку. Min al-ulamaí из числа ученых al-mumtazina самых лучших слово mumtaz от самых лучших nadirina и редких. После Второй мировой войны стали иммигранты из арабских переезжать из арабских стран в Америку ученые самые лучшие и редкие. Yes? 58% from Egypt и иммигранты They are scientists and engineers. 58% de los muhajirin al-Masriyeen. El muhajirin al-Masriyeen, immigrants, Egyptian immigrants. El muhajirin al-Masriyeen, 58% de los muhajirin al-Masriyeen. ¿Sí? Shukran, bismillah, entonces. Dalika, Ina, 58%, min al-Masriyeen 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 al-Masriyeen. Aquí el número que tienen porcentajes, 58%, min al-Masriyeen 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 al Son al-ulamai científicos wal-muhandizina y ingenieros. ¿Tafa Dali? ¿Tafa Dali? 58% de inmigrantes de Egipto es estudiantes y ingenieros. Yes. 70% from those they hold doctorate certificate and 17% 17 and half percent of them they hold master's degree 70 percent from them they hold doctorate degree 17 half person from them they hold master's degree yes shukran mih-mih-la entonces aquí dice 7 7% que es el primer número 7% han dado 7% de estos científicos min am Malati, shahada, han dado, han obtenido, digamos, el certificado, shahada, el certificado, al doctorají, de doctorado. Y el 17% al minhum de ellos, refiriéndose a estas personas de Egipto que han emigrado. Y el 17% al minhum de ellos, minjamalati, han obtenido el shahadati, el certificado, el magisteri, el certificado como de los masters. O sea que es primero el doctorado y después un master que es como un nivel aún más alto. Entonces, el 7% de ellos han obtenido el certificado del doctorado y el 17% de ellos han obtenido el certificado del máster. ¿Está fácil? Thank you. Ust. Ramadán, the level of doctor is higher than the level of magisterius. Yes. It's higher than the level of magisterius. So, amb 자기, sufiu pues, pilesan like sitä, el George terren detown, y el certificado de defensa. La bota de Jeffreibta y el certificado del educador. Y el Fox says 17,5%. Minhum de un mogę, dem imitate elicios. Minhamelati. Unijahいます que es bueno que sufrimos, is gospa y el justo, � jum Gilliam total. Sí. this for Egypt, now for Syria and the statics point about Syria to share, indicate there are doctors whose work in Syria 1,500 and we have 4,000 doctors they work abroad for to share the side yet or in this but to Syria and for Syria statics point indicate that the doctors whose work inside Syria 1,500 and the mukabi and compared to 4,000 whose work abroad the all these statics it's old from 17th from 20th century yes yes sorry Jake the text start in and for Syria statics indicate 2 ok ok and for Syria so before we saw the part of the Egyptians and now for the sirios so then in Syria so and for the statistics of Syria in Tashiro I didn't understand the words yes the meaning but if you can tell me again on the statics indicate for Syria or to Syria that the doctors Syrian doctors who work in Syria 1500 and compared with 4000 doctors Syrian doctors they work abroad ok shukran now yes and when let's see what is going what in Syria then they indicate in Syria for Syria that shiru ah ah datu that 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 has that that I have at Tv in Syrian that 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 doctor of Syria y los trabajos de los sirios refiriéndose a los doctores son 1500 que se han convertido en 4000 refiriéndose a los trabajadores y a Maluna trabajadores en la ciudad y alrededor entonces en el caso de los sirios los doctores digamos los que trabajan han pasado de ser 1500 a 4000 ¿está fatal? Gracias en el caso de los sirios en Siria Tushiru el informático la yisa la yisa la yisa la estatística la yisa la yisa que la yisa la yisa en la yisa la yisa surina lina 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 la yisa los siria Sí. Kama tushiru ehda al-dirasat al-amerikiyati, tushiru indicate and one of the American studies, al-dirasat studies, and one of the American studies indicate ila anna nahwa 90% min at-tulaab. Ila anna that about 90-90% from Lebanese student, min at-tulaab al-lubnaniin, from Lebanese students al-ladhina yadrosuna, whose studies fi al-walaat al-mutahidae in USA, from the Lebanese students who studies in United States, 19% of them la yargabuna fi al-awadati ila watanihim. They want to return to their country. La yargabuna. They want to return to their country ila watanihim. Kama tushiru ehda al-dirasat al-amerikiyati ila anna nahwa 90% min at-tulaab al-lubnaniin, and one of the American studies indicate that 90% from the Lebanese students al-ladhina yadrosuna fi al-walaat al-mutahidae who studies in United States la yargabuna fi al-awadati ila watanihim. They want to return to their country. Yes. Kama tushira, kama tushira ajada, que significa? Kama tushiru, indica? Kama tushira, kama tushiru, indica? Kama tushira ajada al-dirasati ammerikaniti, indica? Kama tushira ajada al-dirasati americaniti, indica uno de los estudios americanos, o sea un estudio americano. que el 9% de los estudiantes 9% de los estudiantes libaneses que estudian en Estados Unidos no quieren volver a su país Entonces, inicia diciendo Kama que indica uno de los estudios americanos que un 9% de estudiantes que estudian en Estados Unidos no quieren volver a su país Tafa en Estados Unidos No quieren volver a su país 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 Bueno, Bismillah Entonces continuamos y dice Wa'anna Wa'anna 8% Y 8% Mintulabi de los estudiantes Urdunina de Jordania Al Urdunina de Jordania Aladina Yadruzuna que estudian Fijamiyati Fijamiyati en universidades Algarbi de Europa La' La' No La' Yadruzuna 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 Regresan o vuelven Mutlacan Nunca Entonces otro de los estudios es que 8% de los estudiantes de Jordania que estudian en universidades de Europa no vuelven nunca Mutlacan it's never right Yes Ok Shukran et tafadeli Thank you La'yargabuna ne хотят La'yargabuna ne хотят возвращаться в свои страны студенты ni k sebe narod Wa' Anna y что 80% minal-tulabi из учеников Urdunina yardanskih al-la'vina yadruzuna которые учатся fil-jami'ati gharbi в университетах западных la'yaguduna ne возвращаются Mutlacan никогда и 80% из студентов yardanskih которые учатся в западных университетах никогда не вернутся Yes Is the sound clear for me? Yes All these statics is old one maybe it's for 50 or 60 years 60 years And there are statistics Estatics quédamتها Presented by United States There are statics presented by the United States وهذه إحصاءات قدمتها الولايات المتحدة This is static عن هجرة العلماء والمهندسين والأطباء This is static about immigrants scientists dentists and engineers and doctors to eat to the United States. From some Islam countries during five years, during five years, from 1962 to 1967. And there are statistics presented by United States about on the immigration of scientists, engineers, doctors, to eat to the United States from some Islam countries during five years, 1962 to 1967. Yes. Shukran. 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 de científicos y de ingenieros y de doctores. Entonces, sobre la inmigración de científicos, de ingenieros, y de doctores de algunos países, algunos islamiati, perdón, de países, algunos islamiati, islámicos. Fi zamti, fi yamsati, durante cinco años que se hizo este estudio. Min, desde 1962, isla a 1967. Gracias, Fadali. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. То есть, штаты. Min al-Bahdi doli, из некоторых стран al-muslimiyati, musulmanski, fi yamsati, en 3 aúl min, en 1 mil. Min al-Bahdi doli, esla. Y aquí está. Y aquí está. Min al-Bahdi doli, esla. Y aquí está. Y aquí está. 5 лет, начиная с 1962 года по 1967 год. Yes. 436 from Lebanon, 141 from Syria, 240 from Syria, 270 from Egypt, 232 from Iraq, 160 from London, 436 from Lebanon, 141 from Syria, 270 from Egypt. Yes. Shukran Sheikh. Sorry, the first part was 232 from Iraq. Yes. Yes, and the last part, sorry, what's the number? One hundred and sixty, 160, 160, 436 from Lebanon, 141 from Syria, 270 from Egypt. Two hundred and seventy, ok. Shukran. Bueno, aquí dicen más o menos las estadísticas que el profesor Ramazán anteriormente dijo que son estudios que tienen su tiempo, o sea, no son actuales, así que bueno, los números pueden haber cambiado hoy en día. pero bueno, aproximadamente dicen que el primero de los, del porcentaje es 232 al, sí, al man son de Irak, ¿no? Luego tenemos, eh, 160, min urduni, que no estaría entendiendo bien qué país es, al situnin, eh, pero bueno, 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 ahora me voy a fijar urduni a qué correspondería, pero son 160. Luego tenemos, eh, 436, min libana, que serían, eh, 436 del Líbano, no, perdón, 434 del Líbano. Luego tenemos, eh, 141, min surián, o sea, 141 de Siria. Y por último tenemos, eh, tengo entendido, eh, 160, 160, min masra, eh, que sería 160 misra de Egipto. Tafadari. Tafadari. Sí, es. 277 Minal Misra Is 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 Yes Yes No Na'rifu minhada Kayfa tusahimu Al'akulul islamiyatu Fi taqaddomi Dualin kathira From these We know Na'rifu minhada We know From these Kayfa tusahimu Kayfa tusahimu Al'akul al'islamiyah Al'akul al'islamiyah Islamic minds Tusahim Contribute Fi taqaddomi Dualin kathira To the Progress Of many Countries Na'rifu minhada And we know From these Yes 270 From Egypt Na'rifu minhada We know From these How How Islamic minds Share Or Contribute Fi taqaddom To progress Many Countries To progress Of many Countries Na'rifu minhada Na'rifu minhada Kayfa tusahimu Al'akul al'islamiyah Fi taqaddomi Dualin kathira We know From these How Islamic minds Or Islamic brain Or Islamic Scientist Contribute To the Progress Of many Countries Yes Yes Shukran Bueno Bismillah Continuamos Y dice Na'rifu Na'rifu Minhada Na'rifu Significa Sabemos Refiriéndose Nosotros Por eso Na'rifu Sabemos Minhada De esto Keifa Esto Refiriéndose A todas Estas Estadísticas Y de toda Esta Inmigración Entonces Sabemos De esto Keifa Tusahimu Cómo Contribuyeron Tusahimu Contribuyeron Al Ukulu Ukulu Islamiyatu Cómo Contribuyeron Las mentes Islámicas O La ciencia Islámica Fitak Dumi Fitak Dumi Al progreso Al Dubalim De Países Cazir Muchos Entonces Sería Sabemos De esto Cómo Contribuyeron Las mentes Islámicas O Los Científicos Islámicos Al progreso De Muchos Países Que bueno En este caso Como es árabe Se escribe Primero Países Y después El adjetivo Que es Cazirán Cazirán Muchos Tafana Thank you Dumi Y por lo que en cuanto a la idea de los estudiantes de las personas, como el método de la iglesia de los estudiantes de la iglesia, como el método de la iglesia de los estudiantes de la iglesia, como el método de las tradiciones. Yes. These numbers, these statics, invite us to study this problem from its root, and these numbers invite us to study this problem from its root. Yes. Shukran. On this root, like this right way? Root, asas, or al-jadr. If we have a tree, the part in the land, al-jadr, al-asas. Is it like a basic, basic? Yes, basic, maybe, yes. Basic, okay. Well, Bismillah, eh, dice, wa-jadr, hi, entonces, eh, y estas, ar-kamu, y estos números, o estas estadísticas, da-duna, eh, nos invitan, y la-dirasati, eh, a estudiar, jadr, hi, y este, mushkilati, eh, problema, min asas, asasija. Sí, asasija. Este problema, eh, como, en esta ruta, o en esta forma, como en la base, si se quiere. Entonces, eh, y estos, y estas estadísticas, o números, nos invitan a estudiar este problema, eh, desde su base. Eh, bueno, ta-fadani. Thank you. Tak, wa-jadr, hi, ar-kamu, y, eti, chisla, tadr, u-na, am, призывают, nas, il-adir-o-asati, k, izucheniu, ha-jadr, hi, eti, mushkilati, problem, min asasija, asasija, daslobna, iz yo, cornia, cornea, to es, iz basi, sa-ma-osnubu, y, eti, chisla, y, eti, cifre, prizivau it nas, ka izucheniu, dani, probleem, sa-ma-io, karnei. Yes. we study this problem why these minds return to their countries until these minds return to their countries yes so great well and here we see why we study this and here it says hatha hatha tauda antes de que estas okulu mentes o si como estos pensadores digamos y la baladi vuelvan a sus países entonces sería si antes de que ellos digamos regresen a sus países shake the word what's the meaning exactly the mind ah yes ok yes entonces si esa era la traducción antes de que estas mentes estos científicos digamos vuelvan a sus países tafadal dahuda La anna al-mustafid al-awal because the first al-mustafid beneficiary, the first beneficiary from these minds al-dual al-ghaniya, the rich country, the rich country, they are the first beneficiary from this mind. Yes. Ana al-mustafida, sorry, al-mustafida, Ana al-mustafida, sorry, Jake, I didn't hear the part. It's the mean but not the worst. Al-mustafid, the first benefit from this immigration from Islamic minds, they are the rich country. The rich country, they are al-mustafid al-awal, the first beneficiary from this migration. Oh, so great. They are the rich country. So that the first beneficiaries within this immigration are the rich country. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ms. ¿Qué es lo que hemos mencionado? ¿Qué es lo que hemos mencionado? La palabra superlativa que significa como el mayor, Akbaru, Dalilan a la Dalika. Entonces, lo que mencionamos aquí demuestra, es como la mayor muestra de esto que se dice, a la Dalika de esto. Entonces, lo que mencionamos es como la mayor muestra de esto, de la inteligencia y de todo lo que han traído los ingredientes a este nivel, científicos, ingenieros. ¿Qué es lo que hemos mencionado? ¿Qué es lo que hemos mencionado? Contributed to the enrichment of the rich countries. ¿Qué es lo que hemos mencionado? Entonces, y esto, o sea, y enfatiza, refiriéndose a esto, al bieni, al du'ali, islamiati. Y esto enfatiza que los países al du'ali, islamiati, los países islámicos, zahamat, zahamat, contribuyen, Fernanda, fill'alan, el du'ali, mont octo. Sí, contribuyen mucho, fí, Ishrating, Nahu'ala, ishrayi, a enriquecer al du'ali, a los païses al ganiyati, ricos. Entonces, que enfatiza que los países islámicos contribuyen a enriquecer a los países ricos. Gracias. 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 Vamos a estar aquí, insha'Allah. Y ahora tenemos el Corán de Karim, con nosotros. Fatiha. As-salamu alaykum wa rahma. Gracias. Gracias.